¡Que se escuche un plazo de corteza! ¡No nos dejen de sorprender aquí en este escenario! Estos son los 200 sencillos que estamos hablando de este disco A la larga te acostumbras Esto es ¡Quierame! ¡No nos dejen de sorprender aquí en este escenario! ¡No nos dejen de sorprender aquí en este escenario! ¡No nos dejen de sorprender aquí en este escenario! ¡Que se escuche un plazo de corteza! ¡No nos dejen de sorprender! 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 ¡No nos dejen de sorprender!